Música Nosotros somos 20 asociadas, entre ellas estamos 18 mujeres y 2 hombres y hemos comenzado a trabajar como grupos desde el 2005 y con el proyecto de guardabosques nació el grupo de artesanías porque nosotros en sí somos artesanos desde el vientre porque los abuelos nos han enseñado mucho entonces siempre somos artesanos y estamos trabajando Somos la mayoría familia, nosotros aquí todos los comuneros somos la mayoría, somos familia Hacemos desde las casas y también hacemos en la casa artesanal cada 8 días para poder enseñar a los niños y a los jóvenes Música Pues antes a mí me tocaba trabajar con machete así andaba jornaleando, haciendo contratos con mi esposa y mis hijos así era la vida de nosotros pero después de que ya me asocié ya empezamos a trabajar así poco a poco primero no fue así como ahora estamos trabajando fue muy poco el trabajo y de ahí ya empezamos así ya y en la casa tampoco no estaban animados primero porque ellos decían no pues uno que va a empezar a trabajar si eso no se venda me decían ellos entonces yo dije no hay que esperar con el tiempo con organizaciones solidarias y CODES pues fue una experiencia muy bonita ellos llegaron el año pasado fue el primero que nos buscaron me contactaron y nos vinieron y nos han fortalecido mucho en la parte de la artesanía en la parte del comercio y estamos muy contentos nos apoyaron en esa parte y en muchos conocimientos como son en cinco dimensiones que nos mencionaban siempre los profesores pero mire que eso nos ha servido bastante tanto como para la asociación y para como personal yo ya igual sí ha dado un giro total porque nosotros nos reconocen ya nacional e internacional podemos decir porque nuestros productos abarcan todo tipo de mercado he crecido como persona como mujer como inga lo que soy y me siento satisfecha de lo que de pronto he aportado un granito de arena a todo este proceso de la asociación Yuya Iguasi yo me siento muy contenta porque es un trabajo que a uno le por estar trabajando en este no tengo otra cabeza para estar pensando otras cosas sino que yo pienso en trabajar y salir adelante con los demás y que aquí la asociación pues para que podamos trabajar todas porque por aquí siempre es escaso los recursos y entonces esto es una gran ayuda que nos dan a nosotros para trabajar si nosotros no fuéramos tan juiciosos pues realmente ustedes no estuvieran aquí entonces eso ha sido como como lo bueno y como que esa satisfacción que uno como persona o yo como persona pues siento porque bueno llegaron otra vez eso quiere decir que el trabajo el trabajo lo estamos haciendo bien mire que eso es una experiencia muy bonita porque uno mire que ustedes ahora que vienen acá conocen de dónde nosotros salimos donde vamos a parar y a dónde demostramos la cultura que tenemos porque nosotros sin salir a las ferias estábamos encerradas solo acá en el territorio y gracias a muchas instituciones nosotros salimos así para afuera nos llevan a ferias entonces ahí adquirimos conocimientos más experiencia y más innovación porque cada día pues nos piden innovación unidad administrativa especial de organizaciones solidarias apoyamos experiencias que transforman vidas